¡Hola! ¿Quién eres tú? Lucentio, la hija de tu amigo, Lucentio. ¡Oh sí! ¡Eres bien, viendo en mi casa! Gracias. Y yo, fino por su hijo, yo quiero casarse ella. ¡Es muy bien! ¡Tú puedes casarse ella! ¡Muchas gracias, Baptista! Este es la invitación de mi hija. ¡Hola! Soy Lucentio. Yo quiero casarse tú. ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Ven acá! ¡Nos casaremos! ¡Muchas gracias a ti. Yo wanna. Muchas gracias a ti. ¡Yo Lato! Voy ahora a estar con arr Memorial. Sí. ¡Sí! ¿Me hay que la agua. ¿Está en el agua? No ¿Está en el agua? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!